y ahora les presentamos los titulares de esta semana a son del ranking político musical este es el noticiero de la mañana el único que dice lo que le da la gana comenzamos este ranking con una noticia deportiva el mal momento que vive Barcelona y esta situación que tiene el loma bajo el equipo Pepe Pancho pone la cara y afronta el mal rato reconozco que te sobra la vía de conquistador en el ámbito internacional mientras el pueblo venezolano se muere de hambre Maduro se muere de risa y cena en uno de los lugares más caros del planeta Maduro que dice que es socialista se permite sin embargo la vida desahogada lujosa de un gran burgués de un capitalista próspero y que no soy tan mansito más vale que me respeten porque los traigo cortitos se detuvo en estambul y fue a uno de los restaurantes más caros todo por supuesto a cuenta del saqueado tesoro público venezolano dudo mucho de que Maduro pague esto con su propio dinero y otra miembro del socialismo siglo 21 hablamos de Cristina Fernández es procesada por asociación ilícita se ha llevado hasta las velas de su propio entierro nadie va a robar nada porque vamos a controlar todo quedate tranquila quedate tranquila y ahora pasemos otra banda musical otro cantante y la ex presidenta de la asamblea la Gaby Rivadeneira nos deleitó cantando su propia versión de la casa de papel serie que trata de una banda de ladrones que atracó la casa de la moneda tuve en la fiscalía acudiendo a dar mi versión libre y voluntaria parece que le traicionó el subconsciente Raúl Patiño llegó a decir que en la asamblea prácticamente se les había prohibido fiscalizar por eso acudí a la fiscalía para clarificar las acciones que llevamos nosotros y los cobros indebidos obligan a una reunión de jefes de bancada y la presidenta de la asamblea el peaje que cobraban los asambleístas a sus asesores quedó descubierto ha llegado el final de este cuento no recuerdo ni cómo empezó y rasgándose las vestiduras los asambleístas piden una autodepuración un caso de ripley descubierto es que los empleados de la parlamentaria hay pame deberán pagarle medio millón de dólares si le sacan los cueros al sol la otra de las noticias principales esta semana es la que los vedores entregaron a la fiscalía datos inéditos sobre el caso el jefe militar del operativo del 30s ahonda las dudas ratificó que la operación global fue dispuesta por rafael correa y aseguró que dispararon en legítima defensa se está poniendo la cosa te verás color de hormiga mientras tanto la ex ministra de justicia lady zúñiga confirma que el machi conoció el tercer producto sobre la muerte del general gabela la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida pedro navaja matón de esquina quien a hierro mata a hierro termina la vida tienen que averiguar una presidencia si ingresó el documento no pero lo que ustedes creen es que hay un acto entre ministro y presidente en que se entregue no no funciona así el machi denuncia ante la onu falta de independencia de justicia en ecuador la situación del país es tan grave que no es que después tienen ellos que probar mi culpabilidad sino que uno tiene que probar la inocencia el discurso de correa caló en buen número de cabezas huecas al empresario lo llamó enemigo explotador inescrupuloso ladrón etcétera y resulta que los explotadores con sus asesores han sido ellos que vueltas que tiene la vida recuerda cuántas veces te lo dije cuántas veces te advertí y hasta tanto dentro del ecuador el abogado del machi presentó un comité de seis observadores que estarán en el juicio de balda nadie sabe de dónde sale el dinero para pagar este grupo de abogados costosísimos internacionales y ahora el rafa para disimular el billetote que le cueste ese equipo de abogados internacionales quiere que sus cohidiarios hagan una vaca a dónde está tu orgullo a dónde está el coraje porque hoy estás vencido mendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado estos fueron los principales titulares de noticias de esta semana aquí en radio centro tratados al ritmo del ranking político musical el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavellos y estafados contentos y embargados valores y dobles no